Happy birthday to you, happy birthday to you Cumpleaños felices, te deseamos a ti Cumpleaños felices, te deseamos a ti Ay, mucho aire No, por ese lado creo Estoy derritiendo la vela Ya, 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 ya A ver, que apague Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Cumpleaños felices, te deseamos a ti Cumpleaños felices, te deseamos a ti Ay, sopla, tía, sopla ¡Ah, bravo!